Y aunque fui yo quien decidió que ya no vas Y no me canse de juzgarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Te mandamos muchos besos desde tierra catalana Con giritos de la mano, de puntillas son de flauta De la tierra del callén, con el pan en tu maquén El olí y la bultiparra Quiero expresarte lo que siento Pero un te amo se queda pequeño Yo siento mucho más que eso Baila conmigo, aquí muy despacito Baila conmigo, aquí bien pegadito Te llevo muy dentro con la soltura Esto es una locura, ven Cuidámelo, toda la vida Oye niño, gordo no está gordo, está hermoso Míralo como come Es una persona mayor Se ha comido tres platos con boina Y postre, ojo Y me parece que ella fuma Está chulo hombre ya